Buenas noches y atención que el Tribunal de Cundinamarca aceptó esta noche una acción de tutela que pretende tumbar los efectos del plebiscito por la paz que votamos los colombianos el pasado 2 de octubre. ¿De qué se trata esta acción judicial? Le preguntamos a Alejandro Tibaduis. Alejandro. Buenas noches, pues mucha atención que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió admitir una acción de tutela que implicaría eventualmente un giro radical en torno a todo lo que ha pasado con el plebiscito. En principio, hay que decir que se negó una medida provisional para suspender los efectos de los resultados de la votación del pasado 2 de octubre. Sin embargo, ha solicitado unas medidas de fondo para determinar si hubo una manipulación por parte de la campaña del no. Y en ese sentido, ha solicitado a diferentes medios de comunicación que entreguen copia de las entrevistas que rindió el gerente de la campaña por el no, el ex senador Juan Carlos Vélez Uribe, y también al gobierno nacional el estado de las negociaciones con las FARC. Hay que decir que posteriormente, en un fallo, si así se determina, podría repetirse la votación del plebiscito si de manera efectiva se accede a las peticiones del demandante en este caso. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de esta información desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Alejandro Tibaduis, a última edición.